Salmi presenta las más leídas de telereportaje de hoy martes doce de enero. Arriba a México cargamento con cuatrocientas treinta y nueve mil vacunas contra el covid diecinueve. Hoy se distribuye a nivel nacional. Mañana inicia en el Juan Graham la vacunación contra el coronavirus, anuncia el gobernador Adán Augusto López. Vamos a iniciar desde las ocho de la mañana en diez puntos hospitalarios en todo el estado la aplicación. Pide López Obrador transparentar contrato de vacunas anticovid. Farmacéuticas tienen que proteger la información, responde Marcelo Ebrard. Porque tienen que proteger la información de su precio y otros datos porque es un momento muy especial, hay una emergencia en todo el mundo. Reporta la Secretaría de Salud de Tabasco trescientos veintidós casos de covid diecinueve y catorce defunciones, de las cuales ocho ocurrieron en las últimas cuarenta y ocho horas y seis son de días anteriores. En la Ciudad de México en veintiocho días creció la capacidad hospitalaria hasta treinta y ocho por ciento. Reporta la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. El objetivo pues es seguir creciendo la capacidad hospitalaria hasta donde no sea posible para que ninguna persona se quede sin la atención necesaria. Asegura el gobernador de Veracruz que no le preocupa nueva variante de covid de Reino Unido porque no tienen vuelos directos de Inglaterra. Nosotros no tenemos ningún aeropuerto que reciba pasaje de Inglaterra. No tendríamos por qué tener esa preocupación. Hacienda no ha requerido formalmente información sobre investigación a titulares de la Estet, expone la SEDEC. Confirma Fabián Granier que buscará ser diputado local por el PRI. Aclara el INE que no ha sugerido suspender ni cancelar las mañaneras del presidente. AMLO está parado en la raya de ser un peligro para México, por eso necesita contrapeso. Los nuevos términos impuestos por WhatsApp son una invasión a la privacidad, opina el experto en tecnología Samuel Gómez. Yo recomendaría que poco a poco vayamos migrando a otras plataformas. Masterchef con la sazón de la tabasqueña Gaby Ruiz. Seguimos haciendo historia.